¡Suscríbete al canal! Un castigo que tenemos por allá. Así que pónganse atentos. Ya saben que uno de equipo verde y uno de equipo amarillo. Vamos a formarnos, muchachos. Uno a uno. Venga, va a empezar Miguelito. Échale aquí, Miguelito. Échalo, échale. Échalo, sin miedo. Eso, ahí está. No derramó nada. Venga, Miguelito, le toca a Nati. Venga, Nati. Representando al equipo amarillo. Ahí está. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. No puede. Acuérdense que si alguien salpica una gota fuera del vaso, dulce castigo, ¿eh? No importa que no se haya llenado. Así que con cuidado. Ahí está Rafa. Rafa. Viviendo al límite. Es posible. Es momento de Cintia. Está estafada, estafada. Venga, Cintia, se concentra. Sabe que si tira una gota... Uy, casi, casi. Dulce castigo. Ay, yo ni me siento subiendo. Venga, Sof. Es un momento. Eso. Lo están logrando, ¿eh? Ya lo tienen practicado. Pues el porrano. ¿Qué? ¿Le vas a escupir? Es buena, es buena. Es buena. Nadie dijo cómo. Válido, válido. Nadie dijo cómo. Venga, Nelly. Uy, Nelly. Uy. ¿Sí? No, se cayó, no se cayó. No, no, está bien. Seguimos, Nati, seguimos, seguimos. Seguimos porque este es nuestro juego, dijimos. Súbete ese pantalón. Ay, a ver, si nadie dijo cómo, entonces mira esto. A ver. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Se vale. Está en la red. Alex. Alex está a punto, a punto de caerse. Una, ay, esto está muy... Espérame, espérame, espérame. ¡No, no, no! Va Miguelito. Cintia le está ayudando para que lo logre. ¡No, Miguelito! Tú puedes, Miguelito. Tú puedes, concéntrate. ¡No, cojito! ¡Ah! ¡No, cojito! ¡Casi, casi! No puedes. Voy a aplicarla de... Terminator. No te la tomes, no te la tomes, no te la tomes. Es que no sabes dónde está eso. Es agua potable, no pasa nada. Ahí está. Oigan, podríamos subastar esa agua. Ya tiene babas de Yusef y de Mati. Ya no usen este, por favor. Ya no lo usen. Va la bebeshita que es históricamente quien más ha recibido sus castigos y esta vez no será el día. De galleta. ¡Ay, Rafa! ¡Rafa! Viviendo al límite. ¡Ole, Leo! ¡Yusef! ¡Vamos! ¡No, Leo! ¡Casi! ¡Cuéstale, Nati! ¡Voy a la gotita! ¡Ole, Leo! ¡Vogárate, Verde! ¡Eso! ¡Siento que ya lo tienen muy practicado, eh! ¡Casia! ¡Ah, Alex Irvent! ¡Alisteus mode! ¡Eso! ¡Nadie lo ha derramado! ¡Venga, bebé! ¡Con la uña, con la uña! Con tu uña, así cucharada. Puedes inventarte una forma de echarle agua. El chiste es que no salpique, ¿eh? ¡Ay, no! ¿Qué estoy haciendo? ¡Venga, bebecita! ¡Venga, bebecita! ¡Se puede! ¿Me salió? ¡No! ¡No se salió! ¡No, Rafa! ¡Está dejando! ¡Con cuidadito! ¡Poquito, poquito, poquito! ¡Muy poquito! ¡Ya! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Gotita, una gotitita! ¡Ahí tenemos momento de tensión! ¡Esta puede ser el momento! ¡Ya! 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 ¡Ahí se derramó! ¡A ver, calma pueblo! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Ahí está! ¡Y sí! ¡Sí derramó! ¡Se derramó! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Amarillo! 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 ¡Y es! ¡Amarillo! ¡Suscríbete!